El Partido de Acción Nacional La aceptación ha sido tremenda del programa Creemos que los mexicanos estamos convencidos Que el salario mínimo actualmente no alcanza para nada Y ahí es donde está una respuesta positiva A esta gran lucha del Partido de Acción Nacional Decirles que aquí en Cajeme seguimos con la recolección de las firmas Seguimos recibiendo ese apoyo de todos los ciudadanos Muy buenos comentarios porque alguien se atrevió Pues a romper esos años y años y años y años De no crecimiento del salario mínimo Y hoy pues lo ven como algo que puede ser posible El día de hoy está ahorita leyendo que Bancomer Hace una declaración importante en este tema Donde dice que sí es viable aumentar el salario mínimo Sin que haya ninguna, pues no sufra ninguna Ninguna, ¿cómo le decimos? Que no haya afectaciones en la economía del país Y lo está diciendo un banco como Bancomer Porque se había escuchado al Cáster decir Que pudiera haber alguna afectación Pues ahora sale un lado del mismo tema Diciendo que sí se puede Y estamos convencidos como panistas Que sí lo vamos a lograr Y le estamos ahorita ya dando las gracias A todos los que nos han dado ese apoyo Seguimos, seguimos en el mercado municipal Vamos a seguir en las plazas públicas Y todo aquel que tenga el interés De firmar por el salario Que haya aumento del salario mínimo En nuestra página de internet Del Partido de Acción Nacional Lo puede hacer o aquí en las oficinas O en los módulos que van a estar instalados En el mercado municipal Así como en el Cabildo también Bueno, en el Ayuntamiento del Cajeme También va a haber uno Las oficinas de los regidores Muy bien So I've come to Mexico Because I think it's time But I don't know So I think it's time